Con nuestras cámaras viajamos a San Luis, junto al Laboratorio Rosarino Micofos, el agrónomo Héctor Hernández nos presenta los trabajos realizados en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Villa Mercedes. ¿Cómo les va? Estamos acá de nuevo con Micofos, recorriendo distintos puntos del país, como siempre buscando mostrar que nuestros productos son útiles. Y bueno, por suerte me encuentro en la Facultad de Agricultura de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, con la ingeniera Patricia Bazán de la Cátedra de Horticultura y con su ayudante Darío Pérez. En realidad nos encontramos acá mostrando los trabajos que venimos realizando hace tres años, después de habernos conocido en el Congreso de Horticultura de Córdoba, con ello llevamos adelante ensayos de tomate, zapallo y ajo. En este momento estamos sobre un cultivo de ajo llevando adelante y buscando la dosificación, para lo cual vamos a permitir e invitar a participar a Patricia y a su compañero de cátedra, a que nos cuenten su experiencia de tres años de estar trabajando con el laboratorio Micofos, con los productos nuestros Fosfactive y Arco Plus. Bueno, actualmente nos encontramos desarrollando un ensayo en ajo con los productos de Micofos, en el cual el objetivo de este ensayo de este año es establecer y determinar la dosis o ajustar la dosis de producto y poder determinar cuáles son sus óptimos. Para este ensayo utilizamos un ajo morado, que es un ajo temprano, y utilizamos distintos tratamientos o distintos ambientes. Uno de ellos es la utilización de Fosfactive en dosis altas, a 6 litros por hectárea. Otro tratamiento en Fosfactive con 3 litros por hectárea, como dosis baja. Bueno, también hemos realizado ensayos en zapallo. Lo hicimos en un zapallo inglés, un híbrido texocauto, en el cual hicimos también distintos tratamientos con una fertilización tradicional, con urea como fuente de nitrógeno y fosfato diamónico como fuente de fósforo y nitrógeno también. También utilizamos un tratamiento testigo y utilizamos el producto Fosfactive también como fertilizante biológico. La aplicación de estos productos se hizo como una inoculación por inmersión en la semilla y luego aplicaciones foliares durante todo el crecimiento vegetativo de las plantas. Los datos que se obtuvieron, la verdad que nos han dado muy buenos rendimientos. El testigo produjo 11 toneladas, el tradicional 15 toneladas, que sería el rendimiento promedio de un cultivo de zapallo en la zona. Y con la fertilización biológica hemos llegado a obtener 23 toneladas. Por supuesto que siempre decimos que a todos estos ensayos debemos repetirlos utilizando los productos y el ambiente en por lo menos 4 años para tener un margen más certero de los resultados. Y también lo probamos en tomate. En tomate estamos probando variedades creadas por el INTA, una variedad que nos ha entusiasmado mucho, que es la variedad UCO 16, de tomate redondo para consumo. Lo bueno de estas variedades es que le da al productor independizarse de tener que comprar materiales híbridos que son muy caros. Entonces lo probamos y hemos tenido resultados en los testigos en promedio unos 2 kilos de frutos por planta versus los obtenidos en el tratamiento con los fertilizantes biológicos que nos dieron 4 kilos por planta. Así que estamos muy entusiasmados. Todos estos resúmenes de los cuales hemos hablado, estos ensayos, hemos presentado los resúmenes para su difusión en el 41 Congreso de Horticultura que organiza ASAO, asociación a la cual pertenecemos, que se va a desarrollar en la Ciudad de La Plata del 5 al 8 de octubre en forma virtual. Así que allí serán expuestos todos estos resultados y pensamos también seguir probándolo en los años sucesivos.